No le bajes a la música y su vela Dando vueltas en la nave por toda la ciudad Me reconoce por el brillo en la oscuridad Aunque vayan lento ustedes se van a quedar atrás Con la matrícula completa y un vlog exótico Ando vestido de negro pero no psicótico Sienten que el dinero entra yo lo triplico Porque ya ni compro ropa yo la fabrico Se preguntan que como lo hago Los ojos cortan la baby costa Y los aparatos encima por si nos vamos Suelta la baby no trae No pegamos, no le bajamos Los ojos cortan la baby costa Y los aparatos encima por si nos vamos Suelta la baby está suelta Hay un solo elevador es por toda la escalera La baby y yo andamos modelando en pasarela Paseando por Italia, el otro día en Bruselas Ellos saben que soy el rosa de la nueva era Siempre VIP, nunca lista espera Vivir tu vida como a la mía, lo que tú quisieras Soy un dealer, tengo un ballet pa' aquí en la cochera Ahora son carros de museo pa' la carretera Si te gusta la adrenalina tengo el torque siempre rápido, 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 fast, fast Aeropuerto private, olvídate del check-in Llegamos rápido, rápido, fast, fast El negocio y los tickets yo los multiplique Llegamos rápido, rápido, fast, fast No me vieron por el doble espacio Llegamos rápido, rápido, fast, fast Se preguntan que como lo hago Los ojos cortan la baby costa Y los aparatos encima por si nos vamos Suelta la baby nota Y nos pegamos, no le bajamos Los ojos cortan la baby costa Y los aparatos encima por si nos vamos Suelta la baby está suelta Voy sin frenos, pegando como canelo Dejando los actos en el terreno La máquina nueva, último modelo Me le despego, me dicen toretos De camino pa'l club Dando vueltas en la noche Ya ajusten los broches Ya dieron las doce ¿Qué me van a decir? Si, si no pueden competir Se preguntan que como lo hago Los ojos cortan la baby costa Y los aparatos encima por si nos vamos Suelta la baby nota Y nos pegamos, no le bajamos Los ojos cortan la baby costa Y los aparatos encima por si nos vamos Suelta la baby está suelta I told you I'm good